Hola, yo me llamo Sasha. Yo soy Benny. Yo soy Eric. Y esto es Empopados. Y nosotros llevamos Empopados muchos, muchos años, pero vamos a estarlo aún más con la salida de nuestro nuevo disco. Este 27 de mayo, Sasha, Benny y Eric en concierto, entre amigos. Está increíble y esperemos que... ¿Quién es Estancia? Pues está Nator Roja, está Pepe Aguilar, Playa Limbo, Hot Dog, Maluma, Leonel García... Jay. Jay de la Cueva, Nueve Invitados, Fobia. Tenemos cinco temas inéditos. En verdad creo que es un disco que vale muchísimo la pena y que va a disfrutar. Y además de disco, es DVD. Se filmaron tres conciertos, dos de ellos en el Auditorio Nacional. Creo que lo van a disfrutar. Empopados. Pop. Gracias. Adiós. Adiós.